La tijera lucha libre, buenísimo, forastero, dinamita, forastero, pues vaya que llegaste de sorpresa, sorpresa que le tenías preparada al DMT Azul, mucho se dijo en redes, hoy se lo vienes a decir de frente. Así es, como le dije al Bolidón Azul, ya que deje de andar nomás escribiendo, ahora sí, vine, lo busqué y no vine a ayudar, ni a Budemo ni nada, solamente le vine a dar una calentadita y ya está pactada la lucha, del mano a mano, ya, si él quiere seguir luchando con sus viejitos, adelante, pero conmigo sí va a salir bien pataleado, porque para tumbar un dinamita, eso sí, le va a costar mucho. ¿Hasta dónde puede llegar esta rivalidad? Hasta donde tope, yo no soy como que me lo quiero comer, ni quiero que él se aviente sus luchas de máscara, está bien, que se aviente su lucha de máscara, con Budemo, con quien quiera, porque nomás le gusta andar, hable y hable y hable, y no concreta nada, eso sí le voy a decir yo, si conmigo quiere algo en serio, a eso sí le va a costar, no le voy a decir luego, máscara contra máscara, va a haber varios enfrentamientos, para que al final se gane ese enfrentamiento. Ahorita, ahorita, pinta yo solo, porque eso es el alentón entre él y yo, pero el teclado es muy fácil escribir, pero aquí ya estamos, aquí ya estamos frente a frente, ya se impactó la lucha, de mano a mano, y así vamos a ver, que quiero salir más correas. Gracias a mis cuentas, soy campeón de la alianza, así es, soy campeón de la alianza, en mano a mano, y si quiere, le damos una oportunidad por este campeonato, que tiene mucha historia. Pero al final, también siempre importante presentarte en solitario, es cierto, la gente los tiene muy identificados, como la nueva generación dinamita, pero repito, importante que también se vayan abriendo camino en solitario. Así es, él se la pasa hablando, diciendo, yo solamente con mis primos, con mi hermano, que solo no puedo, pues aquí vine yo solo, aquí lo vine a enfrentar yo solo para que haga. Este lo más le gusta, andar con el mitote, pero conmigo si se va a tocar con el pared, voy yo solo, y no vengo con más gente, ni nada, ni para que estén haciendo sus ideas, que van a venir mis primos, no, vengo yo solo y yo solo lo voy a acabar. Restregándote por ahí un poquito la derrota del campeonato de tercias de triple A. No pasa nada, no pasa nada, de verdad, yo no estoy ni contento ni triste, se gana y se pierde, es esto, cuando la gente se la pasa diciendo, que perdimos contra los Vipers, que ya estamos fuera de triple A, que si hubiéramos ganado, que son luchadores fáciles, no los defendemos, porque no hay con quien, que si los perdemos, o sea, que nomás la pasan hablando, no pasa nada, perdimos, luego viene la revancha, luego viene la contra, no pasa nada, aquí vamos a estar, mientras sigamos activos, la nueva generación de la América va a seguir acabando con todos. ¿Firmes con lucha libre triple A? Vamos, vamos firmes y vamos con mejores cosas, ahora sí, porque la verdad que, yo me estoy preparando mental y físicamente, y estoy entrenando lucha libre, ¿para qué? Como vieron hoy, el forastero fue un poco más diferente, el estilo, para vender estilo más técnico, estilo como lo hacía antes, para que la gente no más estante diciendo, ah, ya le pegó a la hueva, no, la gente que vio el forastero puede hacer muchas cosas, yo siempre tengo un esbojo de la manga, así que prepárense. ¿Hay un peor en los vagantes, en el que a ti te interesa mucho? Claro, ahora sí, lo que sea bueno, la nueva generación de América va a agarrar, me interesaría una lucha de parejas, Fernando y yo, para los campeonatos de triple A, que viene siendo el chafón y bestia 166, que se encuentran en la albería, pero ahorita estoy enfocado en la mano a mano con el diamante azul. Envía, todas las oportunidades que se vengan, vamos a probar con todos los elementos. Muchísimas gracias.